Dímelo mi amor, dímelo, que estoy aquí, dime, que te pasa, aquí conmigo, chiquitica, mira, cuando, cuando yo me cansé con Vito, él era lindo conmigo, mami, y era cariñoso, él era bueno, y me complacía en todo lo que yo le pedí, es verdad que se ponía un poquito celoso, pero, pero me gustaba en el fondo que, que en vez de la, yo pensaba que él lo hacía porque me quería mucho, y yo me he puesto a pensar, yo no me acuerdo cuando fue que me empecé a separar de mi amistad, de mi mamá, y de ver que ya él, él se la arregló para que yo no fuera a verlo allá a la casa tan seguido ni nada, no le gustaba que ella hablara por teléfono con mi amiga, y ya, ya me empezaron a dejar de llamar, no le gustaba que fuera nadie a la casa, y yo no quería discutir con él, yo me acuerdo de un día, que fue una llevando una ropita que, que estaba vendiendo, y después que ella se fue, ay, 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 Dios mío, la primera vez, yo no me acuerdo cómo pasó, a mí nada más que me dolía mucho la cara, y ese arrodillón me pidió perdón, me dijo que no lo iba a hacer más, que, que me quería, y yo repentino, ya después de esa noche, porque salí embarazada, y yo pensé que él iba a cambiar, yo tenía una esperanza que él, sabía que él iba a ser padre, todo iba a ser feliz de nuevo, pero fue peor, y ahí yo decidí que no quería tener un hijo como él, y yo no podía tener un hijo como él, y yo no podía tener un hijo como él. Gracias por ver el video.